Gato Sabrio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso deja tu manita arriba ¿Cómo están Gato Sabrio? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Hoy me encuentro con Mini Marvin y Florcita 10 porque vamos a ir de viaje Nos vamos a ir a Cancún, nos vamos a ir a las Malvinas Nos vamos a ir a Los Cabos, al mejor lugar donde podamos vacacionar amigos Uy, eso me gusta Gato Playa y arena, vamos allá Playa y arena, mira, miren, vengan para acá amiguitos, aquí que está vacío Métanse, métanse y métanse porque si no se quedan sin espacio Y vamos, vamos, recuerden Gatosaurios, todos los que están aquí son Gatosaurios Siempre nos metemos en servidores donde casi no hay gente Y si ustedes quieren estar saliendo los videos, síganme, me pueden encontrar como sergato-elnato Y si quieren seguir a Mini Marvin o a Florcita 10, pues ahí en mis amigos van a estar encontrando sus cuentitas también ¡Claro que sí! ¡Vamos al viaje! ¡Vamos! ¡Oh, mira! ¡Oye, oye, gato! ¡Ay, está épico! ¿Te puedes sentar conmigo, gato? Sí, 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 hay que sentarnos, hay que sentarnos, ¿dónde? Al VIP, ¿no? Al VIP, aquí Al VIP, a Caracas ¡Ah, bueno! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Hagamos el VIP! Miren, miren, yo aquí estoy Bueno, yo me voy a sentar solito, amigos, aquí voy Solo, solín, solito ¡Ah, tenemos que buscar nuestro asiento, eh! ¡Ah, soy el B7! Yo soy el I6 Hola a todos, habla su capitán Bienvenidos a bordo del vuelo 5418 Moriremos todos Y él va a decir que somos malos para elegir asiento ¡Esto es mi asiento! ¡Esto es mi asiento! ¿Dónde dice F? ¡Ya lo encontré! Yo no veo las letras Está en los asientos ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¿Y dónde está I? ¡I, I, 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 I! No, a mí me... Primero el número y después la letra Primero el número ¡Ah, ok! Entonces yo voy aquí No vamos a perder el viaje si siguen así No, vas en la I, gato Acá, acá ¿Y cómo me siento? ¿Cómo me siento? Te sientes solito Ahí está Sientes el libre de explorar el avión ¡Ay, me acabo de sentar y me dicen que ahora los exploré! Haré como que no vi eso ¡Ese capitán! Bájenlo Bájenlo, ese capitán Nos está molestando Por favor, un agua Necesito un agua Un agua, por favor Por favor, un helado Bien frío Sí 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 Sí, amigos Puedo ver fuera del avión ¡Oh! Vamos en un avión muy bueno Ahora, por favor Encuentre su asiento Ya que estamos a punto de cruzar una zona de turbulencia alta ¡Oh! ¡Siéntense, siéntense! ¡Siéntense, siéntense! ¡Abrochense los cinturones! ¡Qué miedo le tengo a esto! ¡Vamos a morir! ¡Ay, ya me dio miedo! ¡Ustedes no! ¡Amigos! ¡Wow, wow, wow! ¡Amigos! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se perdió vida, eh! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Se perdió vida! ¡Hay que tener cuidado, amigos! ¡Haganle caso al capitán por eso, amigos, eh! ¡Gracias por su cooperación! ¡Ay, qué amable! De nada, de nada, señor capitán ¡Gantosaurio! ¡Vete a sentar, Gantosaurio! ¿Qué me andas viendo? ¡Vean tu asiento, jovenazo! ¡Mientras nuestra revolución prepara un refrigerio! ¡Oh! ¡Vamos a dar un refrigerio, amigos! ¡Comida! ¡Comida! ¡Eh, mira! ¡Sí me hizo caso! ¡Ya se va a sentar! ¡Eh, muy bien, Gantosaurio! ¡Hola a todos! ¡Somos los miembros de la tripulación! ¡Vamos a entregar deliciosos sándwiches! ¡Disfrútenlos! ¡Eh, me dieron los sándwiches! ¡Sí, rico! ¡Traigo un sándwichito, amigos! ¡Eh, miren lo que está pasando! ¡Va pasando la señorita! ¡Qué felicidad! ¡Oh! ¡Mirad, mirad cómo va! ¡Eh, tenga su sándwich! ¿Quién quiere agua, refresquito, coquita? ¡Oh! ¡Una champán! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡No! ¡Es un nógato! ¡No me siento muy bien, dice Rodrigo! ¡Rodrigo, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es un cien de mayones! ¡Es un cien de mayones! ¡No me lo creo! ¡Joder! ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡No! ¡Vailó! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Rodrigo! ¡Encuentren a Rodrigo! ¡Ok, ok! ¡Encontremos a Rodrigo! ¡Ok, vamos a encontrar a Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar el equipaje de Rodrigo para la medicina! ¡Miren en los almacenes de equipaje encima de ustedes! ¡Ah! ¡Busquen, busquen encima de nosotros! ¡Aquí es el gato! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ah, no! ¡Este no es de Rodrigo! ¡Abran todos! ¡Abran todos! ¡Abran todos! ¡Este es el mío, este es el mío! ¡El de Florcita! ¡Veo el de Florcita! ¡Encontré el tuyo, gato, también! ¡Acá está, Rodrigo! ¡Agárralo! ¡Oh, muy bien, Florcita! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué tal que nos petatea aquí, pobre Rodrigo? ¡Esto fue uno cercano! ¡Uy, pobre! ¡Lo ha salvado! ¡Está agradecido de seguro! ¡Bien, Rodrigo! ¡Espero que te mejores! Ahora que nos invite un vuelo, ¿no? Sí, ¿no? Buenas tardes a todos los pasajeros Les informamos que hemos alcanzado la actitud estable Sería un buen momento para sentarse, tomar una siesta y disfrutar el paseo ¡A dormir! ¡A dormir un rato! Esta historia continuará De inmediato ¡Gato! ¡Gato! ¡Apenas estaba empezando a roncar! ¿Qué pasó? ¡Gato, tengo pesadilla! ¿Puedo dormir aquí? Sí, sí, sí Aquí podemos dormir Ok Voy del lado de la ventana porque me gusta ver ¿Por qué tú tienes mucho miedo a volar que no te pones al lado de la ventana? No, no, no Qué miedo No veo nada ¿Y qué tal me jalo un alien? Buenas tardes, pasajeros Buenas noches, pasajeros Recuerden estirar las piernas Todavía nos quedan muchas horas ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Oh, wow, wow! ¡Siéntate! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Siéntate Parece que hemos perdido energía ¿Cómo vamos a perder energía en el aire? Espera, mientras tratamos de arreglar ¡Nos vamos a caer! ¡Aaah! Acá, gato, acá ¿Qué es eso? Ustedes no lograrán sobrevivir Ustedes no lograrán sobrevivir ¡Está rápido! ¿Qué? ¿Son esos? Son Snakers No, no, no ¿Qué? ¿Por qué se puso todo rojo, amigos? ¿Qué está ocurriendo? He comido Diego, no Se comieron la mierda ¡Ah, son serpientes! Son serpientes en el suelo, amigos ¡Cuidado! ¡Oh, serpientes sobrevivan! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Ah, serpientes, es verdad! ¡Corran! ¡Súbale! ¡Gato, sube el asiento! ¡Súbanse a los asientos! Y ahí sigue ¡Corran! Ahí sigue el S, ¿eh? Allí en el ala ¿Qué crees que nos haga? No lo sé ¿Qué? No lo sé, chicos Hay un baño abierto rápidamente Vamos, estaremos seguros En el baño Ok, hay un baño ¿Dónde está el baño? ¿What? Ven acá Acá hay un portal ¡Cuidado, gato, me pica! Hay un portal ahí, amigos Acá hay un portal ¿Dónde es el baño? ¿Pero dónde es el baño? ¡Ah, es verdad! ¡No! ¡Me metí al portal! ¡No! ¡Mini Marvin! ¿Ni a dónde te llevó? ¡Me jaló, me jaló! ¡No! ¡Me petateé! Pero puedo volver a continuar Pero regreso, carnal Aquí estoy Florcita, ¿sigues viva? ¿Qué? ¿Dónde está el baño abierto? No lo sé Tú dime No lo sé Mini Marvin se metió a un lugar Mini Marvin Estoy con el monstruo ¡Ah! Nos teníamos que meter Nos teníamos que meter al baño ¿Cuál, Florcita, al baño? Voy, 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 voy al baño Solo pégate, pégate Y te meto al baño No me lo creo ¡Oh, my God! ¡Qué miedo, eh! ¿Pasó? No sé, gato Tengo miedo ¿Estás en el baño del lado? Estoy con el monstruo Y ahora estoy rojo yo ¿Qué me está pasando? ¿Estás en el baño del lado, gato? Aquí estoy, aquí estoy, Florcita Mírame, mírame ¡Oh! No, no sobrevivieron mucho Yo tampoco Pero volví Y regresé ¡Jejeje! El poder está aquí Y las sorprendentes Se han ido gracias a Dios Oh, sí Oíron, gracias a Dios Tengo mucho miedo ¡Qué miedo, qué miedo! La criatura en el ala también se ha desaparecido Dice Minimarmin ¿Dónde está Minimarmin? ¿Minimarmin en el baño? No, se metió acá a este portal ¡No! Me llevó el monstruo, amigo Pero sigues vivo Porque sigues hablando Su atención, pasajeros Tengo buenas noticias y malas Las malas primero No La buena noticia es que el poder está de vuelta Bueno, y ahora la mala ¿La mala qué será? ¿Nos vamos a caer? ¿Se está acabando el oxígeno? ¿Sí? La mala noticia La mala noticia ¡Dilo! Es que estamos perdiendo una cantidad significativa de oxígeno Las máscaras de oxígeno caerán encima de sus asientos Tomar un kick Ok, ok Vamos, vamos a los asientos, Florcita Vamos, vamos Corre, Gato, corre ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? Continuar Yo quiero seguir esta aventura A ver, a ver Aceptamos Y... ¿Qué pasó? Ok, debemos que seguir muy bien las instrucciones No debemos que irnos como locos Debemos que cuando digan que los oxígeno Debemos que ir por nuestro oxígeno A nuestro asiento Mi asiento es B8 ¿Qué pasó? No puedo respirar Su asiento, su asiento B8, B8 8 B, 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 B Aquí, aquí, aquí Tengo una bomba ¿Quién tiene una bomba? ¡Cat! Yo tengo una bomba ¿Qué vamos a hacer? ¡Lulgita, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Pero no me voy a levantarme! ¡Auxedio! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh, ya sé! ¡Tengo que cubrirlo! Si encontramos algo enfilado para cortar el cable ¡Acá, acá, acá! Acá habían unas tijeras ¡Corre, Florcita! ¡Encontré un par! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Oh, pues cortamos el rojo! ¿Qué clave debo cortar? ¿El rojo? ¡Azul! Voy a cortar el azul ¿Cómo que el azul? ¡Sí, córtalo, gato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, bien! Tranquilo, tranquilo Tenía miedo, tenía miedo ¡Uh! Estuvo cerca No te cortes el cable rojo Lo hicimos Es verdad Sí es cierto El rojo es el que lo activa, ¿verdad? Siempre termina siendo el malo rojo Sí es cierto Me voy a sentar en mi asiento Porque Sí, yo también No vaya a pasar que de repente me petateé ¡Oh! Entonces perdimos a Mini Marvin Mini Marvin se lo llevó el brujo, ¿no? El, el, el... La sombra Sí, sí Oye, ahora... Oh, Mini Marvin Tenemos oído hablar de la tripulación en un tiempo Deberíamos... ¿Qué? No hemos hablado... ¿Qué dice? Deberíamos ir a buscarlos para ver si está todo bien Vamos, vamos a la zona de tripulación Que si nos quedamos aquí nos morimos Ah, ok, ok, ok Vamos, vamos, tripulación ¿Capitán? 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 Está cerrado No me deja abrir ¿Capitán? ¡Ábreme la puerta! ¡Ábrelos! Nos vamos a petatear ¿Qué tenemos que hacer? Eh, eh, atrás A ver, a ver, a ver Corre, corre, corre Mira, ahí viene él Él sabe, él sabe, él sabe Cosas que no sabemos nosotros Vamos a seguirlo Sigámoslo, sigámoslo Mira, 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 mira ¿Viste, viste, viste? Mira, él sabe, él sabe, él sabe Vamos, gatos, abrió Guíanos Porque somos muy malos Para este avión Gracias, gatosaurio Gracias, gatosaurio Demian, un saludito Por allí Gracias por ayudarnos Ah, mira Acá debemos que hablarle Los encontré Los encontré Ellos Están inconscientes ¿Qué? ¡Ah! El capitán ¡No! Vamos a la habitación Del capitán Vamos, vamos, vamos Ok Corre, corre, corre Sobrevive a las alturas ¿Te acuerdas de la película Que una vez vimos, Florcita? Me siento en ella, eh Me siento en ella Sí Sí Está cerrada No Ah, no, se llama Damian Damian, Demian, ¿no? Demian, un saludito para ti Dice, algo está sucediendo dentro El capitán podría estar en problemas Capitán, abra la puerta Necesitamos un código Un código, un código Ok, encontró el código Capaz de abrirlo Date prisa Ok, ok Lo encontró el código Demian Demian Muy bien Demian Calet Calet Ah, Demian ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde vamos Damian? Te sigamos Te seguimos Te seguimos Es la criatura ¿Dónde? ¿Dónde la viste? No, no lo sé No lo sé La veo en mis pesadillas Ah, ahí está 58, 28 Vamos, vamos 58, 28 Ustedes pagarán por todo lo que han hecho ¿Qué? Ah, ahí está Dice, ¿crees que estás aquí por accidente? Pero no Pero no lo eres O sea, no es un accidente Te he traído aquí todos ustedes Ah, no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eso no es posible Dices, gato Míralo Florquita Tiene sus ojos rojos Y no tiene cuerpo Lo es Lo es Y ahora Wow, wow, wow ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, gato saurio? En este momento Te voy a contar 5 segundos Para que dejes tu manita arriba Y no te pierdas nada del video Uno Dos Tres Cuatro Cinco Gato saurio Recuerda activar el código GATUNO10 Es en la tienda de Fortnite Es hora de ¡No! 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 ¡Corre! ¡Demian, ¿qué hago? ¡Dime algo, Demian! ¿Vamos al asiento? No lo sé, Demian Está aquí, ¿eh? Él se queda aquí Nos vemos en la otra vida ¿Qué? ¡No! ¿Está comiéndose a Demian? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sacó este peligro! ¡Danger, danger! ¡El avión, el avión! Ok, vamos a manejarlo Vamos a manejarlo Ay, a ver, a ver, a ver El campeonato está con siete Capitán, reacciona Capitán, por favor Te doy veinte pesos Si revives El avión está cayendo ¡Nursita! Usa tus prácticas De coma abeja Coma abeja Coma abeja Coma abeja Caca Algunos de estos toquen todos los botones Tocó los botones Hagan clic en todo Ok, estoy ayudando clic en todo Estoy ayudando aquí ¡No encontré, lo encontré! ¿Encontrarse? Creo, creo No, 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 no No, 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 lo encontré Marca, 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 marca Marca, 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 marca Marca, 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 marca Marca, 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 marca Marca, 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 todos los botones Hoy no puedo marcar todo ¿Está? Cuando estén dudando ¿Está? Tenemos cuarenta, cuarenta Segundos para sobrevivir Marcar todo Marcar todo Uy, se mueve la pantalla, eh Ah, lo encontró, lo encontró Lo encontró Ay, 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 ay Este nos han Nemia nos anda salvando la vida veinte veces, eh Qué agradable sujeto Sí, gracias Lo hicimos Tiene una baja en su hombro Lo hicimos Salvamos el avión Ha sido un vuelo muy loco Y yo pensé que íbamos a salvarnos Y íbamos a ir de vacaciones Ay, sí Solo quiero estar en casa ya Y quiero irme a casita Qué miedo Aunque todavía no veo que acabe, eh Vamos a ver Vamos a seguir a Demian Que va a ser por acá Ahora ¿Ahora qué dices tú, Florcita? Ahora todos Tenemos que hacer Es encontrar el teléfono de emergencia Así podemos pedir ayuda Vamos a pedir ayuda Ayúdenme Estoy perdido Hola Estoy con un gato Sí Hello Hola Por favor, ayúdenos Nuestro capitán está inconsciente Me dice que no me preocupe Y que nos van a llevar a casa en poco tiempo Está todo el mundo aquí Sí, sí, sí Está aquí con nosotros Bueno, cuando decimos bien Mini Marvin Y un montón de gatosaurios Se perdieron, ¿no? El nuevo piloto automático Está activado, señorita Ok, de acuerdo Rastreamos tu localización Y estamos tomando el control Gracias, señorita Aunque en la presa no estamos todos No estamos todos, eh Los que sí sobrevivieron Son los de la tripulación B Están bien dormiditos ¿Qué? Una tarea para mí Hay que mantener el avión en camino ¿Cómo? Ok Necesitamos ir al avión No podemos salir Necesito un copiloto En el asiento del copiloto Aparte del capitán Sí, me voy a asentar yo ¡Woohoo! ¡Oye! Te ganaré Te ganaré Te ganaré Te ganaré A Demian, ¿no? Dejamos a Demian Ya que nos ayudó mucho Demian Se lo merece De ser el copiloto Demian Muy bien, Demian Sí, se lo merece Necesitas salvarnos, ¿no? Que sea el salvador De ese regate y flotita ¡Vamos, Demian! Te estamos viendo ¡Uy, Demian! Demian Que no tiembles No tiembles, Demian No tengas miedo Ayudémosle Vamos ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Bien, todo el mundo! Tengo esto ¡Sí, sosténlo! ¡Sosténlo fuerte! ¡No! ¡El malo atrás! ¡Eh! ¡Pégale, gato! ¡Pégale! ¡Oh, no! ¡Está de vuelta! ¡Isbam! ¡Pégale! ¡Pégale, gato! ¡Le doy unos rasguñazos! ¡Órale! ¡Qué te metes con Demian! ¡Órale, órale! ¡Toma, toma! Ustedes humanos son graciosos ¿Cómo? ¡Soy un gato! Yo soy un conejo Tu destino ya ha sido escrito Es como la del destino final Siempre se petatean al último Siempre se petatean al último Última oportunidad, Demian Estoy en este avión ¿Cómo? ¡No, no me escuches! Dice que gobernaremos el inframundo por la eternidad ¡No! ¡No, Demian, no me escuches! ¡No, Demian, no! ¡No lo hagas, Demian! ¡No lo hagas! ¡No, yo no! No lo voy a hacer Estoy salvando este avión ¡Bien, Demian, bien! ¡Así se habla, Demian! ¡Así se habla! Ustedes humanos son débiles No somos débiles Tú sí lo eres Sí, sí Tú lo eres ¡Oh, oh! No siento, no eres débil Eres poderoso Pero déjanos vivir Déjanos vivir No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No sé qué, Demian Demian, ¿qué es eso? ¡Vamos, Demian! Espera, dijo que no era la La última vez que lo vimos ¿Qué quiso decir? O sea, que lo vamos a volver a ver Bueno, ¿a quién le importa? Vamos a casa Pues si quieren ver Esa segunda parte de Gatosaurios Dejen tu manita arriba Suscríbanse Comenten Y activen las notificaciones ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! ¡Historia! Recuerden suscribirse Y nos vemos Hasta un siguiente video El canal de Milly Marvin Lo tengo acá abajo En la descripción Vayan a decir F-Milly Marvin Malito el chicharrón ¡Bye, bye! ¡Adiós!